Y esto va para el indalcanzable Se llama La Triste Despedida Música con Guitarritas Escúchalo Váyanlo El terror Ha llenado Va para el pequeñito Diosmo a Sánchez La familia Sánchez El amigo Piojito Sánchez Edith Diemos Venga el ritmo Y esto va Para quien Indigable Oye que sabor Que nota La familia Sánchez Esta noche La familia Ramírez Oye el saludo El tío Para mi macete fantasma O se mata el gineo Música con Guitarritas 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 Se llama la actriz de despedida, el amigo inquieto, la familia Torres, un saludo, un saludo para Estela Sánchez, el amigo Alejandro Tapia, para Isaiña Sánchez, Olivia Dula, o nos acompaña. En powder se ha dendido al baño. Des zalado, oye que sabor, oye qué sabor, el terror. A ver si saludo para la señorita Jimmy Diembox ¿Verdad a acompañar? El amigo Guillermo Torres Ajá El saludo para Mariela, para Mariela Sánchez El amigo José Alonso Ahí está el saludo A semana pasada Semana la triste despedida, semana Semana El saludo para Mariela, para Mariela Sánchez Así nada más, don Dico Dabas y noyeros